Tanto por culpa de Hamas como por culpa del ejército israelí. Toda, absoluta, mente... Silencio, señorías, por favor. Es súper gracioso que estemos hablando... Señor Padilla, por favor, puede continuar, señoría. Si puedes continuar, señor Padilla. Perdón. Mientras a nosotros nos duele cada uno de los niños asesinados, cada 15 minutos...